El Chicao El Chicao El Chicao El Chicao Todos me dicen Yo hice un trato con ustedes Tocame Tocame Ahora Tocame Tocame Ahora A ver si no te corto las manos ¡Alma de mierda! Pero vos 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 tenés la culpa De que me lastimara De que me tocara De que me osara Vos ¡Maldito mierda! ¡Maldito mierda! ¡Maldito mierda! Vean Ven Bienvenido Bienvenido Y es un poco, suena letro que el veces la misma comunidad o parte de la comunidad tuetera esa puerta Y esa era un poco curioso siempre viendo sobre lo de Ascenslar el Estudio tratar de invitar un poco nuevamente a la cultura de la violencia es la aclimatación el acostumbramiento los chicos de bachillarte son un grupo de jóvenes artistas que practican desde hace más de tres años y que ya llevan un año los chicos de bachillarte 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 ¡Gracias! ¡Gracias!